hola mis amigos de su canal nicaragüense como están hoy te quiero compartir este hostal muy lindo muy bonito desde su fachada desde su entrada el hostal sweet dream hostal domingue mis amigos por su canal original aquellos amigos que nos dicen canal nicaragüense compartimos un lugar donde quedarnos en nicaragua a veces queremos estar dos meses tres meses en nicaragua y queremos un lugar que nos recomiendes pues hoy tengo la oportunidad de compartir este bonito hostal en managua mis amigos desde su canal original su canal nicaragüense todas las habitaciones equipadas hasta con aire acondicionado mis amigos con todas las de ley mis amigos una zona muy pero muy segura en managua muy limpio muy seguro una atención súper personalizada si usted viene con su familia 5 6 o 7 este es el lugar que yo se lo recomiendo en su canal nicaragüense si viene con su esposa y un hijo también le recomendamos este lugar si viene con sus amigos a vacacionar o viene a hacer viajes de otras partes del país y les recomiendo este bonito hostal así es que peen un buen a este vídeo y compartan lo con todos sus amigos y con todos sus familiares gracias por estar viendo canal nicaragüense y ya saben dónde quedarse en managua este es el mejor lugar por su canal original su canal nicaragüense